Pensamos mucho, ¿qué tipo de regalo llevarle al Papa? Un Papa que ama la naturaleza, un Papa que no es ostentoso, un Papa que quiere a la gente humilde, un Papa que se llama Francisco y que lleva, por esa razón, muy cerca de su corazón a los animales. Y pensamos que una forma hermosa de hacerles recordar esa misma devoción que tiene nuestro pueblo por la naturaleza y por nuestros hermanos menores era llevarle estos dos regalitos muy sencillos, pero que tienen un gran significado. Por una parte, un armadillo hecho de jícaras y de madera de nuestros indígenas bruncas. Y sobre naturaleza, estas silografías también de los pueblos indígenas, en este caso de las comunidades del Rey Curré, son silografías que recogen estampas de nuestra vida campesina, de nuestra vida en el bosque, de nuestra vida natural. Aves de Costa Rica, pericos, tucanes, árboles de plátano de guineo, ardillas, en dos hermosas tonalidades que estoy seguro llamarán atención de su santidad. Voy con mucha ilusión a encontrarme con el Papa. Le pediré que ore por Costa Rica, igual que nosotros rezamos por él. Y también le pediré que venga a visitarnos. Así a lo mejor lo podemos llevar a que conozca a las mujeres que le hicieron este regalo.